El Valencia tenía su bizarreta, hombre, a Don y su bizarreta, a ver que se me ha ido el enfoque, su enfoca, es posible que no se va a enfocar, la puta, la mano, bueno, a lo que voy, el de Valencia, Claudio López, el piojo López, creo que fue muy querido y en los cromos también, todo el mundo queríamos que nos saliera, me acuerdo también por los cromos que también han cotizado, Romario, menuda fiesta ha sido por Valencia por aquella época, como jugador aún llegamos y metemos un gol, pero yo creo que las fiestas fueron más épicas que sus goles, Poyatos, pues la verdad, con ese nombre, lo único que se le recuerda es el nombre, mira, esto si no se centra, yo no se graba bien, venga ya, eso, que Poyatos, pues muy buen jugador que fuera, que no lo recuerdo, con ese apellido, solo te voy a recordar por eso, Carpin, pues yo creo que era un Rubiales, no me acuerdo, José Ignacio, tiene un nombre de oficinista, no me acuerdo de ti, tiene un nombre muy normal, Fernando, también tiene un nombre normal, pero bueno, este fue mi tío, Farinos también, Skurza también, este creo que pasó por todos los equipos del mundo, Iván Campos estaba aquí, Mendieta, hombre, DJ Mendieta, Londres ahora creo que está, Otero, Otero, yo me acuerdo que fui con el colegio a ver el Valencia, esto que ibas a ver los entrenarios, al salir te filmaban a Otero, me dijo, Otero, hombre, fírmame, y me dice, claro, hombre, dame el boli, y yo, pero no llevas tú, y la verdad, yo no lo decía de broma, es que yo no llevaba boli, yo pensaba que ellos salían con su boli, y te iban ahí repartiendo, pues como el cura en la iglesia, te repartió las hostias, pues ellos te repartían con su boli y las firmas, y no, no, te has tu que dar el boli, pues yo no llevaba boli, y yo dije, pues, ala, vente para el autobús, Romero, Romero, también me acuerdo, hombre, Camarasa, Camarasa también fue mítico, pero vamos, aquí el mejor es su pizarreta, un portero con sus luces y sus sombras, sobre todo en la selección española. Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, Molina, Ricardo, Radomir Antic, me acuerdo del entrenador, Aguilera, sí, me suena, me suena, me suena todo, Simeone, te vais bien, hombre, la vida, Simeone, Caminero, también un jugador ahí, Clásico, Kiko, Kiko, Kiko y Michel como comentaristas son más pesados que un vecino, ¿eh? Este es el Hércules, hoy, mira, este no se ha visto en otra, otro que no se ha visto en otra, el Logroñez tampoco, pero qué año, quién había aquí jugando, árbitro, hombre, pues yo no los conozco, la verdad, bueno, mira, Esquinas Torres, sí me suena, Brito Arceo, ah, pues al final sí me suena, sí, Mejía de Ávila, oye, que sí, es verdad, me escuto González, o sea, al final son conocidos todos, Puentes Leira, también, aunque con esto no me podía ser presentador de algún programa de la 2, a ver qué entrenadores había, hombre, ah, me los pone aquí, Radomir Antic, Camacho, estamos en Sevilla, Camacho se murió, creo, ¿eh? Pasa que creo que se murió en la cuarentena y pasó desapercibido, Nieves, Te llamas Nieves, hijo, Rayo Vallecano, pues no le voy a dar, porque no conozca a nadie, Deportivo, sí, para ver si está Donato y Mauro Silva, que son los dos más míticos, igual ya se habían jubilado, efectivamente, dos hombres, Donato, Fran también, Beirinstein, Martín Vázquez, que venía del Madrid, creo, Mauro Silva también, Rivaldo, o usted Rivaldo, que jugadorazo, Diukic, madre mía, Diukic, falló un penalti en Valencia y a este hombre se le crucificó, oye, y había que tirarlo, que lo tenía que tirar él, por lo falló, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sevilla? Vamos a comentar el Sevilla, patrocinador no tiene, joder, qué pena, hombre, portero Arnaldo Busquets, madre mía, Busquets, este jugador que iba con el chándal de dos piezas siempre, patrón largo, chaqueta, Abelardo, Abelardo, pues tú me dirás, con ese nombre, y encima, pues a ver, el más guapo no era, Fernando Couto, Pelazo, Ferrer, pues también muy rápido, Nadal, Popes, Cuxerdi, Celades de la Peña, ese hombre, que estaba calvo como yo, pero que igual, igual tenía 20 años y parecía que tenía 30 y pico, y yo creo que ahora está igual que antes, no tiene que haber envejecido, Luis Figo, antes de irse al Madrid, Guardiola, Guardiola, hombre, aquí te fue bien, pero es que luego con entrenadores que te ha ido de maravilla, Luis Enrique, Guardiola, los dos entrenadores, ¿qué pasa? Guardiola, digamos que es el Bisbal, la ha ido bien, Luis Enrique, Bustamante, la ha ido bien, pero no tanto, Ronaldo, madre mía, época buena, y Stoico, un tío fuerte y agresivo, pero oye, le dio buenos momentos a Barcelona, Roger y Oscar quedan hermanos, y creo que Oscar, o Roger, creo que Oscar terminó, o está actualmente, no, ya no, pero estuvo hasta hace poco en el Salzburgo, de entrenador, creo, si no, muy mucho, vamos a ver quién hay en el Real Madrid, Paco Bullo, y Cañizares, Santiago Bainzara, Coltachendo, Fernando Sanz, García Calvo, que en realidad creo que era un tío que tenía un pelazo también que no vea, Fernando Hierro, un tío bruto, yo creo que tampoco era tan buen jugador, pero bueno, estaba ahí, Plaza, Roberto Carlos, madre mía, Roberto Carlos, qué potencia, Álvaro Mavisca, Mavisca, madre mía, qué celebraciones daba, y creo que se partió el brazo también, Guti, Milla, Milla, no sé si eran estos jugadores, el pez de fútbol 3.0, pero era muy lento, pero bueno, Idol, yo como jugador no recuerdo si era muy, yo creo que sí que era bueno, pero lo que más recuerdo eran los cromos, los cromos eso cotizaba como oro, Víctor, la verdad no me acuerdo quién era, Redondo, pues un central ahí, un centrocampista, estaba bien, Millato, y Millato vi que se pasó al Real Madrid, eso yo no me acordaba, así es verdad, si de hecho yo fui al estadio, no, yo fui al estadio, ya no me acuerdo si estaba en el Valencia, creo que estaba en el Valencia por entonces, Raúl, lo critiqué, pero fue un jugador, lo critiqué porque ya creo que la selección estaba un poco como Fernando Torres, es que ya estaba ahí por la inercia, pero es cierto que fue un jugador, pues nada, ya está, lo que no sé si esto se podrá jugar o qué, pues como vaya así de bien, lo suyo aquí era jugar uno grande contra, luego te vas ahí a la segunda división, pero bueno, voy a poner el típico Hércules, nada, me da igual perder, vamos a poner el Betis, este menú es clásico, esto es una maravilla, porque ahora voy a dar partido, pero aquí poder la caja, decisión en el estadio, ponerle ahí lo cuánto valían las papas, las entradas, resolución, hombre, no se arruinan, hombre, a ver cómo va esto, madre mía, me veo igual desrelentizado que mi ordenador cuando yo jugaba, digo, ahora igual puedo jugar bien, que va, que va, pues vaya mierda, porque este juego yo lo recuerdo así, sufriendo, nada, esto yo así no quiero jugar, hombre, esto es igual que entonces, y es que era así, jugaba así, me acuerdo, tal cual, y lo peor es que yo jugaba, como no había otra cosa, nada, fuera, escape, ya probaré a instalarlo, lo que sea, es una pena, yo quería jugar fluido, porque es que las últimas que jugué, que hace años, ella era así, sufriendo, digo, a ver si ahora, hoy en día, con un ordenador potente va, pero no, como es online, no se cobra tan mal, bueno, sabemos que fue el fin.